Treita, tú escuchaste el problema que tiene Chillo Gallo y estás justamente con ellos ahí. Bueno, ¿qué dicen? Porque ya fueron a revisar y resulta que nunca hay presupuesto. ¿Estamos esperando una desgracia? Hola, ¿qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, Robert, precisamente nosotros estábamos viendo todo este reportaje que hacía Sofi desde este sector y precisamente estamos con ellos para que nos den una respuesta respecto a lo que se va a hacer en el sector que están realmente preocupados por esta quebrada. Entiendo que ustedes ya han tenido varias reuniones de ahí, ya han visitado el lugar. ¿Qué es lo que va a hacer la Secretaría de Seguridad? Y obviamente ustedes como técnicos expertos en el tema. Gracias, Robert. Amigos, la alcaldía del Distrito Metropolitano a través de la Secretaría de Seguridad ha determinado ya una mesa de trabajo directamente con EMAP, Secretaría de Ambiente, Dirección de Riesgos, Administración Nacional, Coemetropolitano, para determinar las acciones que vamos a hacer en el sitio. Hay que determinar una cosa, si nosotros podemos ver, también hay un tema de que infringen las ordenanzas con respecto al tema del margen superior de quebrada. Las casas están demasiado pegadas hacia las quebradas y también la disposición de los sistemas de drenaje van directamente al Seattle, lo que ocasionan prácticamente estos deslizamientos. Pese a ello, nosotros vamos a nuevamente hacer una reinspección, verificar cuál es el inconveniente del sitio y determinar si es que se puede o no construir una obra de mitigación para reducir el impacto justamente de estas inundaciones que estamos teniendo en el sitio. A pesar de ello, igual, los equipos de riesgo de nuestra Administración Zonal Quitumbe están haciendo verificaciones en el campo, verificaciones en el territorio, acompañamiento para poder mitigar en esto el riesgo que está sucediendo. Una de las cosas que nos decían los moradores del sector es que ustedes habían llegado y habían dicho que no hay presupuesto para el efecto. Es decir, ¿cómo se va a manejar entonces el presupuesto para hacer todas las obras que deben hacerse ahí? Bueno, se va a determinar primero la responsabilidad de por qué ocurre este riesgo y determinar si es que las personas están infringiendo en una ordenanza. Quizás no se pueda hacer el muro porque no existe el espacio suficiente para hacerlo, porque las casas están demasiado hacia la quebrada. Pero de esto nosotros vamos a determinar qué empresa es la responsable, en este caso, de ejecutar la obra de mitigación para que ésta pueda programar o una obra emergente o quizás dentro del presupuesto del año. ¿Para cuándo ya podríamos tener tal vez alguna solución? ¿Otra vez hay incluso los técnicos de ahí? Bueno, a través de la Dirección de Riesgos y el Código Metropolitano se va a determinar estas reuniones esta semana y prácticamente esta semana tendríamos ya una respuesta de cuáles son las acciones y la hoja de ruta que se va a seguir respecto a esta quebrada. Perfecto, muchísimas gracias, Fausto. Nosotros nos quedaremos pendientes con el tema, pero nosotros también nos encontramos aquí en el sector del norte de la capital para informarles sobre las campañas de prevención que precisamente se están realizando por la época invernal. Aquí estamos en una casa que tiene pues un peligro de destruirse, de caerse. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes? Bueno, debido a la alerta de los vecinos justamente en este sector y en coordinación con el propietario de la vivienda, hicimos devaluación de esta vivienda y se pudo comprobar de que existe un riesgo estructural bastante fuerte, bastante grande en este sitio, por lo cual ya no es habitable. Cabe señalar que en esta vivienda ya no viven las personas, las personas ya han salido de esta vivienda hace varios años. Esta vivienda presenta daños estructurales, lo cual ha causado filtración en sus paredes, tenemos ya colapsos dentro de esta, pero queremos ratificar que como Secretaría de Seguridad, como municipio de Quito, estamos preocupados en los temas de prevención y lo que vamos a hacer en esta casa es justamente asesorar al vecino para que realice un derrocamiento controlado y para que de esta manera no pueda existir daños a terceras personas ni a las viviendas colindantes. Entiendo que ustedes recibieron una llamada de parte de una vecina. Si tuvimos una alerta de una vecina por el colapso en la parte posterior de la vivienda, verificamos, ingresamos a la vivienda a través justamente del tema catastral. Pudimos tomar contacto con el vecino y de esta manera pudimos ponernos ya en coordinación con él para hacer el derrocamiento y actuar de forma preventiva justamente como nuestra campaña Quito Listo lo cubre y de esta manera minimizar el riesgo que tenemos aquí en el sector. Vamos a empezar ya con la tramitología con el vecino para poder determinar ya una fecha para el derrocamiento y nosotros poderle ayudar con todos los permisos correspondientes. Precisamente nosotros nos encontramos con el dueño de esta vivienda. Muy buenos días, ayúdeme con su nombre y apellido. Cuénteme, entiendo que usted ya lo ha invertido, ya ha hecho varios mantenimientos de esta casa y ahora pues resulta que hay que derrocar. Sí, efectivamente, esta casa tiene 70 años. Yo nací, crecí en esta casa, viví en esta casa. Hicimos varios arreglos, pero justamente por la estructura mismo que es de adobe y madera, esta casa tuvo un colapso, es decir, se cayó una parte del techo y es una falla estructural. Pese a la inversión que hemos hecho, esto ya no es habitable. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es coordinar con la Secretaría de Riesgos del municipio para el derrocamiento de esto y evitar cualquier daño a vecinos o terceras personas. Perfecto, muchísimas gracias. Pero yo también quiero que Fausto nos ayude insistiendo en las recomendaciones a la ciudadanía para el mantenimiento de las casas, incluso estas casas también, las patrimoniales que tienen muchos más años en Quito. ¿Cuál es esta recomendación ahora en época invernal? Bueno, primero el tema es la corresponsabilidad de los propietarios en cuanto al tema de mantenimiento. Siempre mantener las cubiertas limpias, mantener los sistemas de drenaje limpios y que también existe una responsabilidad por parte de los propietarios en hacer, como mencionamos, el mantenimiento preventivo de las viviendas. Inmediatamente, si es que ven alguna alteración, alguna fisura o ven alguna deformidad justamente en las paredes de la vivienda, llamar a los equipos de emergencia a comunicarse con el ECU 911 para que un equipo de riesgos asista al lugar, realice la verificación y en este caso, como hicimos aquí, coordinemos con el propietario para realizar las acciones pertinentes de mitigación o prevención según corresponda. Perfecto, muchísimas gracias, Fausto, por toda esta información. Yo creo que la palabra clave aquí es prevenir, prevenir antes que lamentar, hagamos el mantenimiento necesario y por supuesto estar las entidades pertinentes para que nos puedan también colaborar. Robert, tal vez alguna duda desde estudios.